bro pero hoy este vende con mejor de miedo vende 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 No hay momento, pero también no. No depende de que alguien se ha molido, no depende de que llaman para mitad de dos. Si yo comente, la mitad de dos. Si la mancha es por la mitad, ya. Ahora, la dejó duro, porque el puto es un maldito. Ay, señor. Ay, señor. Vamos a tratar de ayudar a todos los que están en casa de una vez que se han matado. Llévalos rápido al medio, que eso estamos haciendo. Dime, Ale, dime. Cuando llegan, ¿habían personas atrapadas en ambos? En el camión. En el hospital, todo está en el hospital. En el hospital, todo está en el hospital. No hay mucho. En el hospital, todo está en el hospital. ¿Cuántas personas venían en el camión? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo como 20? ¿Cuántas personas, mi amor? 20 venían en esta guagua, porque es un grupo boricua que vienen de Puerto Rico. De 40. ¿De 40? ¿Cómo 40? ¿Que venían en el camión? En el camión veníamos como 20. ¿Todos heridos? La mayoría están bien heridos. ¿Ok? Pero lamentable, este accidente, a veces salió hasta los medios de comunicación. ¿Por qué están los pobres? ¿De dónde? No, no, no. Solo el cuello. ¿De dónde? ¡De 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 dónde? Si la culpa llega acá y no llega aquí a la encima de la otra, los van a por... Ok, o sea que todos pueden ver que fue en el conductor de la gispeta que todo le crudé. Que se le cruzó al frente. Ok, está bien, está bien. ¿A dónde se dirigían ustedes? ¿Hacia Igüey o Parapá? ¿Para dónde era que para qué excursión íbamos? Nosotros nos iban a llevar a unos campos. Fuimos primero a los campos de la mulla, de la caña. Y de ahí salimos y nos iban a llevar a unas montañas por allá. ¿Qué experiencia es para ustedes? La experiencia iba normalmente bien buena, pero hasta aquí. Y estos son recuerdos que nunca uno va a poder ver. ¿Cuál es su nombre? Juan. ¿De qué nacionalidad? Portofiqueño. ¿Le dicen que es una cuarenta? Por el momento, eso fue lo primero que yo pregunté, pero hasta el momento creo que no. Ok. No sé desde después. ¿O sea una cuarenta personas venían ustedes? Más o menos, más o menos, como cuarenta personas. Ok. ¿Todos? Los que andaban, eran puertofiqueños por eso. Ok. Lamentamos mucho, hermano. Gracias. 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 Gracias.